¿Qué pasa, Muridolo? Muchas gracias. ¿Cómo andas? Muy feliz, muy contenta de verte, de verlos, Hernán, a todos los compañeros, a toda la gente querida de Córdoba. Estoy muy contenta, muy contenta. Cordobesa que se radicó en Buenos Aires, hace casi ya 10 años. Y sí, más o menos, sí. Me fui para trabajar en este programa Fiestas Argentinas, que por entonces estaba en Canal 7, se llamaba Fiestas Populares Argentinas. Claro. Y ya había empezado a viajar estando acá, trabajando para Nivel 1, un programa que en su momento estaba en Tele 8. Y bueno, hasta que me hicieron una propuesta de poder probar por tres meses, a ver cómo me iba. Y bueno, y hace ya nueve años de esto. No fue fácil al comienzo, como te contaba, fuera de aire, porque el desarraigo se siente, pero nunca me sentí sola. ¿Por qué? Porque mis afectos, mi gente querida de aquí, colegas, amigos, siempre siguieron mis pasos, me alentaron a seguir adelante y eso se sintió. Realmente fue un empujón, una gran fuerza. Bueno, Muriel, y este programa te permite recorrer todo el país, conocer muchísimas fiestas y nutrirte también desde el punto de vista musical, ¿no? Absolutamente, porque uno está en contacto con los artistas, no solamente los consagrados, sino también ver las bandas emergentes, conoce las distintas expresiones musicales de todo el país, las regiones musicales del país y eso te enriquece muchísimo. También ver los shows, los montajes, eso está bárbaro. Y poder tener el cara a cara con los artistas también te enseña mucho. Como así también, por supuesto, recorrer cada lugar, a hablar con la gente, de los pueblos del interior. El interior de la Argentina es maravilloso, o sea, sostiene la identidad del país y eso está muy bueno. Muriel, salen hermosas las entrevistas que realizás en Fiestas Argentinas y me imagino que en estos diálogos, en más de alguna oportunidad, te deben haber invitado al escenario. Sí, me pasó un montón de veces, me pasó en el partido más chico de la provincia de Buenos Aires, se llama Tordillo, y siempre vamos a cubrir el aniversario. Y bueno, uno me conocía de estar cantando y me dijo, cantate algo. Y bueno, me pasó que al año siguiente el intendente me contrató para ir parte de la grilla. Ah, muy bien. Y así me pasó en Puerto San Julián. Me podría seguir pasando, ¿eh? Claro. Bueno, cuando te inviten hay que decir que sí. Y sí, está buenísimo, porque en la medida que uno pueda, está bárbaro también que el trabajo te lo permita, ¿no? No es fácil, por ahí me preguntan, ¿y cómo haces para que convivan estas dos realidades? La verdad que yo pienso que en un punto hacer música, hacer periodismo, es como que sí o sí es una forma de hacer comunicación social. Expresión absoluta, ¿no? La absoluta. Y para mí es un todo en mi vida. O sea, si en algún momento tuviese que optar, bueno, no dejaría la música, no dejaría el periodismo. Me gustaría tener un programa de música, tal vez, para unir las dos pasiones, pero sé que la música jamás la dejaría. Bueno, Muriel, estamos con este segundo hijito, ¿eh? Exactamente. Así se siente, se siente tal cual. ¿Por qué este nombre? Pies afuera porque tiene mucho que ver con esto de estos últimos nueve años de mi vida, el salir de Córdoba, la transición en Buenos Aires, el perseguir los anhelos personales, los sueños, los objetivos. Y bueno, una de las canciones se llama Así. Yo el primer disco lo presenté ya estando en Buenos Aires, se llamó Nítido, y este refleja todo ese crecimiento, título personal, la vivencia de irse con todo el bagaje de experiencia, de conocimientos, de amor, con todo lo que uno ha mamado en su casa, en el seno de su familia, para poder seguir adelante con lo que uno anhela en la vida. De eso habla un poquito el disco, por eso se llama Pies afuera. Muriel, la presentación será esta noche en el Pungo Urbano, en la Rafael Núñez. Seguramente vas a estar arriba del escenario, identificando muchas caras. Seguro, y sí, espero... ¿Qué motivo? Muy emotivo, la verdad que sí, estoy muy agradecida, tenemos ya muchas reservas, mucha gente querida que va a ir, que ya nos ha confirmado su presencia ahí en el Pungo Urbano, y va a ser, como decías vos, una noche muy emotiva. Estar ya cerca de la familia, y estar en el lugar de uno presentando su arte, ya tiene otro sabor, otra emoción, claro que sí. Muriel, contame de las canciones. ¿Escribís también, las componés? ¿Cómo es la historia? Sí, yo desde el primer disco a este, compuse varias canciones que en la preproducción quedó una sola dentro de las 11 de esta lista. Arlequines es el corte que escribí, y las demás canciones son de James McLean, un compositor amigo, un talento joven de allá de Buenos Aires, que tiene muy el estilo de Acotti, más o menos en su estilo de componer, y fue fundamental encontrarme con él cuando yo había empezado ya a grabar el disco, las primeras canciones, le conté qué quería decir en el nuevo material, y él se puso a escribir, a componer, ya tenía también algunas piezas compuestas que seguían más o menos el hilo conductor de lo que queríamos expresar en este disco, y así salieron estas 11 bellas canciones. También nos dimos el lujo de incluir una versión de Adela en el carrusel, un tema de Charlie, con un músico invitado, hay un poema de Alfonsina Storni, Lo Inacabable, y de una versión bellísima que hizo María Eugenia Díaz, y nosotros la grabamos y le dimos nuestra propia impronta, y ha sido fundamental en eso el trabajo con mis músicos, Pablo Bustamante, Lalo Abdala, José Burguén y Ignacio Zenoberznik, que van a estar esta noche acompañándome en el escenario. ¿Y cómo diseñaste el show de esta noche? ¿Cómo lo has armado? Mira, principalmente mostrando todas las 11 canciones. ¿Algo del primer disco? No, pues es que no, porque me gusta que la gente conozca lo que estamos haciendo ahora. Bien actual, ¿eh? Bien actual, bien actual. Y sí, hacer un tributo a grandes referentes de la música que han estado presentes siempre en la vida de todos nosotros, Charly, Cerati y Espineta, van a estar también en el show de hoy. Bueno, Muriel, te felicito enormemente por tu carrera como colega. Muchas gracias. Estás brillando así en el programa de Canal 9, estás hermosa, siempre te engancho con alguna entrevista. La última vez te vi en un carnaval y no cronicando, te vi dentro de la comparsa. Sí, qué bien, mira lo que me costó eso, querida. Casi duermo afuera, terrible. Bueno, son gajes de la audiencia. Viste que las mujeres alguna vez nos gustan poner las plumas. Y bueno, y se dio, y era un carnaval familiar. Y yo me animé, y bueno. Pero así como te invitan a cantar, te invitaron a salvar. Y sí, una se hace piel el trabajo, viste, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo se hizo el contable? Estuvo bueno, estuvo bueno. Fue divertido por esto que te digo, porque era un carnaval familiar, viste, distinto es. Yo no soy tu novio, a mí decime la verdad, ¿cómo que carnaval familiar? Mirá, me dijeron, muy bien, no me chales a mí. Vamos a hacer esto, me dice, me mostraron una pollerita con un topsito. Cuando me dijeron, mira, te vamos a filmar, ahí me cambiaron el traje. Me dieron un caderín así cortito y un corpiño que casi se veía todo. Entonces digo, bueno, pero yo no salgo mostrando todo, por Dios te lo pido. Plano largo, plano completo. No, claro, viste. No saliste hermosa. Me dieron el traje de la pasista, pero bueno, fue una anécdota, fue divertido y me atreví, porque era familiar, ya no sé si me atrevería en Gualeguaychú, ya esa es otra historia. Es otra historia. Sí, sí, sí. Bueno, Muriel, muchísimas gracias, felicitaciones por la carrera como periodista y por Pies Afuera. Esta noche todos al Pungo Urbano, allí en la avenida Rafael Núñez. Recuerdame la altura, ¿te lo acordás? 5.050 y está también en todas las plataformas digitales, lo pueden descargar. En Spotify, Amazon, iTunes, Claro, Música. En todos lados. Exacto. Me encanta muchísimo.